Música 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 El resto de la gente nos guirá delincuentes por negar los arruinar. El resto de la gente nos guirá delincuentes por negar. El pulso pierde su compasión y la tristeza. El resto de la gente nos guirá delincuentes por negar. El resto de la gente nos guirá delincuentes por negar. El resto de la gente nos guirá delincuentes por negar.